¡Muchos paseres por donde quiera paso! Pero con ello no calmo mi dolor Una mujer tan solo es la culpable Me echo a la desgracia negándome su amor Una mujer tan solo es la culpable Me echo a la desgracia negándome su amor Aunque me oí de Dios siempre la recuerdo Negro castigo ya también tendrá Me echo a la desgracia negándome su amor